Hora del pesaje. A mi derecha tenemos al campeón actual, Joao, el cavador de tumbas. Y a mi izquierda tenemos al retador... ¿Cómo se llama? Pronto, necesita un hombre. Oh, oh, ya lo tengo. El príncipe rana. Suena como a que va a ser besado por un puño. ¿El croador? Pero no solo croa. La rana engendro. Solo es asqueroso. Coronel Manos de Jazz. Caballero gateador. ¿El cumpleañero? El hombre del verano. Espera, lo tengo. Cuidado, es el hombre navidad. ¿Tienes un calambre cerebral? ¿Por qué no piensas algo mejor? Es el anfibárbaro. ¡El anfibárbaro! Sí, ese es mejor. ¿Dónde está el resto de él? Parece un comercial de antes y después, pero antes del gimnasio y después de una enfermedad. No tiene que aceptar eso. ¡Este hombre es un chiste! ¿Y eres un chiste? Cuando termine contigo van a tener que mandarte tus dientes por correo. Porque tus dientes van a llegar muy lejos y el servicio postal es el modo más práctico para que los recuperes y evitarás el esfuerzo de ir por ellos a pie. ¡Oh, oh! ¡Hora de los insultos! ¿Ah, sí? Pues escuché que entrenas todo el día. Supongo que puedes hacerlo porque no tienes relaciones personales valiosas. Siendo rico y exitoso, debe ser difícil saber si agradas por tu fama o por tu falta de personalidad. ¿Sabes qué hace mucho ruido, Joao? La inseguridad. La confianza es silenciosa, igual que tu gran mansión vacía. ¡Caballeros, por favor, guárdenlo para la pelea! Antes de lo que hiciste, solo iba a romperte. Pero ahora, ¡voy a acabar contigo! Señor Corneo, ¿no está un poco preocupado por lo que dijo Joao? Sí, ¿no debería estar entrenando, meditando, quizá? Espera un momento. ¡Vamos! ¿Cómo puede dormir cuando su oponente es capaz de hacer esto? Esa fue una pelea amistosa contra la marina estadounidense. Una semana después peleó contra Bélgica. ¿Contra quién en Bélgica? El país entero, pero la cancelaron cuando vieron lo del barco. Chicos, relájense, tengo un plan. Dejaré que el tipo se desgaste con un horario de entrenamientos agotadores mientras yo guardo mi energía. Lo llamo el arte del entrenamiento. Sin entrenamiento. Inicia montaje. Descansar, dormir, que el otro entrene hasta morir. Descansar, soltar, cambia el gimnasio por el spa. A relajarse, no te canses, evita el entrenamiento. En serio correr es absurdo y lleva al agotamiento. Cada día y ya no sé qué más. Ya no se me ocurre qué rimar. No lo creo si rimó casualmente. De nuevo el coro. ¡Qué bien! ¡¿Cómo pueden descansar?! ¡Dormir! ¡La ejercicio! ¡Descans! ¡Ay! ¡Mi cuello!